La Policía Antinarcóticos de Colombia, en el marco de la operación Esparta, capturó a uno de los principales traficantes de armas al servicio del narcotráfico, identificado como el señor de la guerra, el indio o herrera. Después de un año de investigaciones, fue detenido el indio, el jefe de logística del grupo armado organizado Clan del Golfo, y enlace de los pelusos a quien se le encontraron armas, municiones y explosivos. Este sujeto tenía la capacidad de suministrar elementos de intendencia, tales como uniformes, armamentos, primeros auxilios, a las organizaciones criminales que delinquen en la frontera con Venezuela. El señor de la guerra deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico ilegal de armas de fuego. Las investigaciones determinaron que el indio, además de suministrar y vender armamento a las organizaciones criminales en el Catatumbo, auspiciaba y facilitaba las acciones delictivas del Clan del Golfo en el departamento norte de Santander. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.